Bueno Mica, te vamos a leer una carta que te preparamos ayer. Justo no fuiste y bueno. Mica, hoy es una noche muy especial para vos. Disfrutala, podes llegar a ver mejores o peores, pero ninguna será igual. Por eso tenés que vivirla como si fuera única, porque lo es. Te agradecemos la mitad que nos brindas, alegrás todas nuestras mañanas con tus sonrisas. Todas las personas tenemos buenas amigas, incluso excelentes amigos. Pero siempre es bueno saber que no se puede contar con todos. Con esta carta queremos que sepas que con nosotras te puedes contar, con lo que necesites y en cualquier momento. Sabemos, nosotras también, que podemos contar con vos, que cualquier que necesitemos vas a estarnos a nuestro lado. Ya sos una mujer, una mujer hermosa y muy amorosa, que no piensa dos veces a la hora de hacer una buena acción. Una persona que mira con buena cara cualquier situación que se le presente. Todo nos pasa por una razón y de toda experiencia podemos aprender y crecer. Vivir el día a día es un arte. Siempre estamos tratando de vivir todas las cosas al mismo tiempo. Las peñas, las tristezas, la felicidad y el amor. Por cada día que vivimos la vida de esta manera, dejamos de disfrutar. Hay que vivirla con la plenitud con la que el viento sopla, el amor y con la que la armonía de los pájaros alcanza. Nos inspirás con tu forma de ser. Y eso no se consigue sin cualquiera. Gracias por tu inocencia. Cada momento a tu lado es como volver el tiempo a nuestra infancia. ¡Te amamos, huichina chiquitina! ¡Te amamos! Gracias.